Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo DLC Lowriders parte 2 ok Y este era un tema al cual les queria hablar el dia de hoy ya que recientemente hace algunos dias Un usuario habia filtrado algo que a mi se me hizo bastante interesante Y era respecto a unos nuevos vehiculos, armas y algunas cositas mas como accesorios Que han sido encontrados dentro de los archivos y codigos del juego Pero antes que nada queria decirles que en la descripcion les voy a dejar la pagina ajedosa Que es una pagina de juegos barata donde yo compro y es de bastante confianza Asi que si quieren algun juego comprenlo y estan mucho mas baratos que lo que normalmente luego suelen estar Pero de cualquier forma vamos a comenzar Podran recordar que hace algunos dias y no recuerdo el viernes les habia traido un video hablando de algo relacionado a los apartamentos Ya sean modificaciones de los interiores y poca cosa mas Y les dije que les iba a hacer una segunda parte hablándoles de otro apartado que se habia encontrado Dentro de la filtracion Pues resulta ser que estos usuarios mas que nada un usuario francés Ha encontrado dentro de los codigos de juego muchisimas cosas que la verdad se ven bastante interesantes Que a continuacion se los voy a poder enseñar Aqui como lo ven vemos primero que nada un arma que la verdad se ve bastante bien Que si no me equivoco es como una especie de AK-74U Y justo despues vemos algo que seria como una escopeta recortada que parece ser que esa estuvo en el San Andreas Justo despues podemos ver un puñal que si lo notan es distinto al que tenemos normalmente al dia de hoy Ya que este es como que yo que se es como un palito que saca la navaja al oprimir un boton Y no se se va bastante bien Aqui podemos ver como otra presentacion no se si sea otro distinto Y aqui podemos ver como una especie de revolver Algo que actualmente no tenemos en GTA Y seria perfecto que lo incluyesen Y aqui como lo ven nos muestra mas que nada como se encuentra como lo que va haciendo la Moonation Y ahi muestra como esta comprando lo que es el AK-74U La verdad es que me llama muchisimo la atencion porque como lo ven las armas se ven bastante bien Y esa escopeta recortada a mi me encantaba en el San Andreas Cuando nos la poniamos a dos manos Aqui como lo ven vemos como se veria ya en primera persona Y justo despues veriamos como seria el disparo La verdad que se ve bastante bonito Y esta arma la que sigue es la que mas me encanto Como lo ven tiene el corte como estilo de AK-47 recortado Y se ve increible Tambien he encontrado unos coches pero estos coches no son del estilo Road Rider Sino como que son convencionales Y como lo pueden ver notamos que son como una especie de coches clasicos Justo despues podemos verlos desde otra perspectiva Y podemos notar que hay un vehiculo justo a la derecha Que es como el deportivo que podremos estar viendo mucho mejor Ese vehiculo me ha encantado el corte que tiene Supongo que si lo incluyesen seria como un vehiculo de linea super Y la verdad que esta bastante bonito Justo despues lo vemos de otra perspectiva Y un nuevo helicóptero el cual se cree que se puede incluir en una futura actualizacion La verdad me llama muchisimo la atencion Ya que estos coches estan bastante padres y normalmente cuando Rockstar Games mete una actualizacion son del estilo De hecho estos no son los Road Riders Los Road Riders son como unos aparte que se cree que pudieran venir en esta actualizacion como algo de punto aparte Que la verdad yo creo que seria bastante bueno Y estaria bastante bien Aqui como lo ven vemos un poquito mas a fondo el helicóptero Y de hecho son muchas mas fotos pero yo les traje las que a mi me fueron mas impresionantes Aqui vemos otro vehiculo Que este si no me equivoco como que ya se encuentra en el juego Pero este como que no tiene toldo Aqui vemos un vehiculo Y justo despues vamos a ver los Road Riders Que se creen que se pueden incluir Aqui como lo ven Vemos este que pues se ve bastante similar a uno que ya estaba Y esta camioneta a mi me encantado Porque como lo ven tiene este tipo como de pintura Y no se yo siento que si se modifica se veria bastante bien La verdad no se que pensar de este usuario Porque verdaderamente ha revelado muchisima informacion Que este fue un Z2 Y fue un Modern Warfare 2 Y Yam 22 Han estado bastante interesados en esta informacion Y a mi se me hace bastante extraño Ya que estos usuarios no habian encontrado nada de esos Dentro de los códigos del juego Pero este usuario si que lo he encontrado Entonces chavos como lo ven es algo que estaria bastante bien Pero algo que me sorprende es que Si esto es para un DLC se me hace algo demasiado pesado No lo digo porque no lo aguanten las consolas de nueva generacion Porque obvio que lo aguantan Pero me refiero a que trae muchisimas cosas A las que normalmente suele trae un DLC Y es que no se yo siento que cada DLC Va teniendo una tematicas Y hacen algo como que no pueden meter varias cosas De estilos distintos Ya que si no seria algo loco Y como que en un cierto punto No tendria nada de sentido Y yo creo que pues es algo que estaria bastante loco No supongamos Si estas haciendo un DLC Yo que se de camionetas Como que metes puras camionetas Cosas que se van del estilo de las camionetas Armas largas y todo Como que no metes un vehiculo deportivo Osea esto como que no tiene algo de sentido Ya que lo habemos visto con otros DLCs Tal es como puede ser el DLC de Lowriders Ustedes pueden recordar con el DLC de Lowriders Pues si bien recuerdan en este DLC Lo que pasaba era de que teniamos puros vehiculos Lowriders Y como que no tuvimos otro Y esto ha pasado con diversos DLCs Y aqui como lo ven en el gameplay Esta partida me gusto mucho Esta bastante divertida Es este juego Lo que metieron con la actualizacion de Lowriders Si no se me gusto mucho Y esta bastante divertida Y aparte de que el final es bastante epico Porque opongo a Lowriders A que no gane Y gana mi equipo Asi que chavos Díganme su opinión en los comentarios No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal Si no estan suscritos En la descripcion Escrime en Twitter Para que me sigan Y compartan este video con sus amigos Díganme su opinión en los comentarios Que opinan al respecto Y sin mas que decir Me despido Adios Adios